Si no quieres ya nada conmigo, yo lo entiendo Si buscabas la forma de herirme, ya lo estás haciendo Y si quieres verme sufrir más, te diré lo que siento No hay necesidad de que seas así, te quiero y te comprendo Y es que no quiero verte sufrir, como yo estoy sufriendo Y es que no quiero verte llorar, como yo estoy llorando Si no quieres ya nada conmigo, está bien, yo lo entiendo Pero quiero que te fijes bien, lo que me estás haciendo Y si piensas que todo está bien, te diré lo que pienso No hay necesidad de que seas así, yo te quiero y te comprendo Y es que no quiero verte sufrir, como yo estoy sufriendo Y es que no quiero verte llorar, como yo estoy llorando Y es que no quiero verte sufrir, como yo estoy sufriendo Y es que no quiero verte llorar, como yo estoy llorando Y es que no quiero verte llorar, como yo estoy llorando Y es que no quiero, como yo estoy llorando Gracias por ver voy a ver